Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en SOUPAR RETAGUARDIA EN PELIGRO Nos habíamos quedado en que por fin había acabado la misión Es hora de sacarle a clase la información que buscamos Todo superhéroe que se precie debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy y averigua que sabe ella Mapache, fuera Vamos, vamos, vamos Soy el niño más rápido del pueblo ¿Casa de Jimmy, es donde tengo que ir? Hmm, tiene toda la pinta ¿Y cuál es el que me pillaba? Cerca este Pues venga, voy pa' allí Va al cuarto de Jimmy y pero si estaba en casa de Eric Ah no Que vino la madre, es verdad, es verdad, es verdad ¡Hasta ahora! Vale, pues para la derecha, ¿no? Por la izquierda, digo Pero aquí enano, que te enseño a hacer caballitos No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear Eh, lo que pensaba Pues si, soy una cobarde ¿Y qué pasa? Parguelita Vale Tío, soy malísima para este juego Para sacar el mapa rápido En la primera caja Uy, caja Casa la roja O sea que No hay pérdida ¿Quieres una foto? ¡Quiero una foto! ¡Por Dios santo que llevo esperando tres años el autobús! ¡Quiero una foto! ¡Mírate! Con todo ese almacenamiento en tu dispositivo ¿De locos? Pues una fotito, nuevo seguidor Que hacía mucho que no me hacía fotos con nadie ¡Uy! ¡La señora también! No me creo que aceptara esto Bueno, pues se va a hacer una... Y encima sonríes Te quejará, chavala De nada por hacerte feliz ¡Alabase sea el señor, pequeñín! Bueno Esta se va con locura Se va a pasar teta Vale, aquí es Está todo lleno de lava Vale ¿Y el tatuaje? Ah, tú otra vez Superhéroe No te peas en mi cara y esa mierda Eh, Pasorraudo Uno de tus super colegas está aquí Hola, niño nuevo Mapache me dijo que quería que interrogases a la testigo Así que cuando quieras Niño nuevo, pregúntale lo que quieras Que soy de pocas palabras, hombre Ah, inteligente Hacerle el vacío puede aumentar la ansiedad de un testigo Vale, mira, sé que necesitáis mi ayuda y tal Pero no diré una mierda hasta que pilléis mi medicación ¿Tu medicación? Sí, me cuesta mucho pensar sin mi medicina Tenéis que ir a recoger mi receta, ¿vale? Hasta que no tengáis mi receta No os voy a contar una puta mierda, heroicitos Bueno Qué más chula Está bien, diría que tienes más trabajo, niño nuevo Pero quiero enseñarte algo que pueda ayudarte en la lucha contra el crimen Vamos a mi cuarto, rápido Vamos Ah, bueno, me lleva él Vale, niño nuevo Es hora de llevar tus superpoderes al siguiente nivel Adelante, ponte en el simulador de ADN Voy a tener padrón nuevo Voy a tener padrón nuevo Quédate quieto y te iré explicando ¿Qué dices? Mira la nueva ranura de ADN de héroe que he abierto para ti Lo que pongas ahí tendrá un gran impacto en tu avi... En tu avi... En tu poder de combate Elige lo mejor para tus poderes Eso sí, ten en cuenta que mucho daño puede implicar menos salud y viceversa Igual que los esteroides te encogen los huevos, eso he leído Sí, bueno, los huevos me da igual Mmm, date una buena dirección Daño físico Daño físico Yo creo que este es el mejor porque dentro lo que cabe no me baja nada y me sube algo Pues sí, le voy a partir la cara a quien pille Pero... Voy a ver si tengo algún artefacto para equiparme Que sí, que ya me he enterado ¡60! Buah, 131 de daño te hago ahora, es que te destrozo Es que te destrozo la cara Vamos, vamos, vamos Paso a revisarle los armarios a este, que me ha caído muy bien Que me ha dado las cosas gratis Ahora sí, no sé dónde hay que ir Tú eres una cerda, que no me quieres ayudar Seguro que tengo que ir a coger droga Ni medicación ni nada ¿Dónde es? Mapa Oficina de correos Pollo frito ¿Pero por qué me sale...? ¿Es donde oficina de correos? Usa el callejón, vea el pollo frito Vale... Pero primero oficina de correos, ¿no? Vale... Niño nuevo, aquí cometa humana ¿Recuerdas aquel problemilla con el que me echaste una mano? Bien, pues ha vuelto ¿Puedes venir a mi casa lo antes posible? Y me lo dice ahora que me he metido en otro lado, tío, no Me he metido a otro lado O vive ahí Kyle, tío, estás empanadísimo Vale, voy donde Kyle Ya que me ha llamado Kyle, voy allí Vale, hemos llegado Gracias por venir, está por aquí Salid, estéis donde estéis, gatitos ¿Y qué pasa? ¿El primo es el problema? ¿Otra vez? En el patio trasero ¿Quién es? Pues mira, tengo hambre de ti ¡Qué bugueada! Ha aparecido de repente la madre ¿Qué? De repente... He vuelto ¿Puedes encargarte de él? Mira, primo Kyle, ese es el chico malo que me zurró antes Sí, o no, que alguien lo detenga No temas, primo Kyle He desarrollado unos supersensores que harán casi imposible que nos derrote esta vez Tengo que mantenerme al margen Por favor, haz que se vaya Enfréntate a tu fatídico destino, Abusón Vamos, que te voy a partir toda la cara y con ganas Y encima vienen todos a ayudarme, o sea que... Lo vas a flipar, chavalín Lo vas a flipar Vamos ¡Hala, hala! Esta barrera representa el mar rojo, que no podrás dividir sin Moisés de tu lado Sí, bueno, mira por donde me pasan Moisés, chaval Ah, me toca ¿Queréis repetir turno? Puedo esperar, ¿no? ¿Pero qué dices? Pringado, te quedaste semifugio Pues sí A ver si me pongo aquí Y te voy a dar, por parguela ¡Hala, toma! Me toca No llego No llego No llego No llego No llego No llego Sé que la voy a liar, pero allá va Ahora le doy Ahora le doy Sí, toma Te vas a morir ya Ten cuidado, por favor Tengo unas cuantas dolencias que no quiero agravar Se acabas Vale, vale, vale Nada, tío Es que... Es que... Es que... A ver, que le pillo el de aquí Ya está, bueno Malísimo, pero bueno Ah, ahora sí que sí Ya está acabado Vale, hasta aquí hemos llegado Os lo habéis buscado Ahora cometa humana usará su fe hebrea para invocar el poder del viento ¡Himai Lusignia! ¡Que la fuerza del viento haga que mi cometa vuele! ¡Ay, señor, se ha soltado! Cachis, mi cometa se ha chocado contra el árbol, primo Kyle Pues ríndete Tranqui, superprimo amigo Puede que no tenga mi cometa, pero aún tengo mi superarma ¡Tía Sheila! ¡Estos niños se están metiendo conmigo! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién se mete contigo? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a llamar a vuestras madres ¿Qué hacemos? ¡Llego por ellos, tía Sheila! Se supone que ahora tengo que atacar, ¿no? ¡Llego! ¡Se cura! ¡Ah! Ahora se van a cagar Pues sí, os vais a cagar ¡Uf! ¡Colega, que es mi madre! ¡Vale, parad todos ya! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Al cuerno! ¡Estos muchachos tienen que aprender modales! ¡Eso es, tía Sheila! ¡Venís a mi patio y le faltáis al respeto a mi familia! ¡Os voy a reventar, joder! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡No! Espero que prestéis atención porque os voy a dar una... ¡Señora! ¡Deja de joder la marrana, ojete! ¿Cómo que deja de joder la marrana, ojete? El capitán ya vete se prepara para atacar No puedo hacer nada desde aquí, tío No había una de... Me voy a poner aquí Es que no puedo hacer nada Os voy a mandar a Canadá de una puta hostia ¡Ay, miro, pillé! Vamos allá Pero... Es que... Bueno, pues este, para que se haga más lento Me están liando No lo pude rebobinar Ahora Me va a matar la señora Pero tu no es ahora propiedad de mapache y amigos Sí, 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 vamos, Eric, tío Es el mejor personaje de Sofa, tío ¡Eh! ¡No toques a mi sobrino, desgraciado! ¡No! ¡Señora! No aguantes eso sin rechistar, ojete Mira como sangras Estoy mareando Necesito unas galletitas saladas Puto niño Me mató ¡No me lo creo! Me voy a desmayar ¡Oh! ¡No! Pero como pegan, ¿no? Si puedes a mapache respondes ante sus amigos, ¿verdad, tío? Pues nos está reventando la señora ¿Por qué pegan ellos tanto? ¡Ay, esa lengua! ¡Genial! ¡Gracias, tíos! ¡Estoy sangrando! ¡Ay, lo estás poniendo todo perdido de sangre! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá No me lo creo, tío Tíos, creo que mapache la ha palmao Sí Y yo también, tengo que revivir Revivirme a mí ¡Joder diabético! Ya se podía curar la diabetes tan fácilmente No ¡Ya he ido ahora, joder! No te quería a ti, Eric, tío Mapache no durará mucho a este ritmo Vale, 70 y que sangre el cuádruple Por cerda, señora Tengo que matar a la señora, eh Tengo que matar a la señora ya Ah, ya es mi turno Vale Vamos, fuerísima Porque así ya es la que más peda Sí, ya me lo esperaba Voy a intentar algo un poco loco Apretaos los gachos Joder Es que si yo estoy muerta no puedo rebobinar el tiempo Estoy cabreadísimo con vosotros Ve aquí que te voy a partir la cara, tonto Dame tu fuerza, zumo No, tío, este no ataca de lejos Me toca ¡Muertísimo! Perfecto, al final la gano Pensaba que moría Buenas noches A dormir, Kai Nooo, me hagas eso Nooo, me hagas eso No eres rival para el Capitán Diabetes Tiene el turno Es la hora de Craig, o sea, Super Craig Vale, y le mato con el ataque especial, ya está fuera ¡Bom! ¡Mamona! Levanta niño nuevo, los derrotamos sin ti Despierta ya, niño nuevo Bueno, se estaba manejando yo, eh, así que relajaos Chavales Buah, buenísimo este juego mucho ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Os habéis pasado, tío? Kai le entra y llama a la policía Hay que hacer que arresten a estos niños No, no, mamá A la policía no Todo esto es culpa mía ¿Qué? Verás, es que... No podía soportar que mi primo copiara todo lo que hago El fin de la cometa humana es salvar a la humanidad, no el judaísmo Mira todo el daño que habéis causado Debería denunciar a tus amigos Y mira, mi cometa está en el árbol Lo siento Por favor, haré lo que sea A partir de ahora dejarás que tu primo juegue contigo ¿Está claro? Hola, Kai, la tía Sheila dice que puedo jugar contigo Sí, a veces podrás jugar con nosotros ¡Y ojo! ¡Baja la cometa de tu primo de ese árbol! No vas a jugar más hasta que lo hagas Cielito, vamos a ponerte un poco de antiséptico Odio el antiséptico porque pringa y me salen eczemas por la lidocaina ¡Mierda! ¿Y cómo vamos a bajar esa cometa? Eso digo yo, tío Resaltar el movimiento Vale, ¿y aquí? Pasando la inspección Incidencia encontrada ¡Eh, sí! ¡Esa es una idea genial! ¿Pero cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Vale ¡Uf! Me equivoqué ¡Que me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! De botón Venga, así, ¿no? Coger Vale ¿Y ahora? Otra vez para abajo De loco Si tienes que alcanzar un sitio elevado, lugares fuera de tu alcance, llámame y subiremos haciendo Q-Score Espero que no tengamos que hacerlo en público porque da un pelín de vergüenza ¡Buah! ¡Buenísimo, tío! Es que buenísimo Eh, voy a dejar el vídeo por aquí Me ha parecido... Es corto, pero me ha parecido brutal, así que... Espero que les haya gustado Si deseáis dejar vuestro like y vuestro comentario Y activar la campanita ¡Chaito!